Música Me gusta la montaña y me gusta también la playa Porque es como algo que te da vida, te da emoción Pero también la montaña es algo sublime El silencio que se produce en una montaña Todo eso son elementos mágicos Que cualquier ser humano, pues lo disfruta Música Aparece que nací en San Francisco de Macorís Como ciertamente lo es Pero resulta que mi familia realmente es de Santiago Mi padre y mi madre de Villa González Si tú supieras que era tímido Era tranquilo, muy tranquilo La timidez me impedía que pudiera ser inquieto Me gusta mucho el azopado Me gusta la pasta Y no tan complicada Sino la pasta, vamos a decir, cuatro queso La pasta con tomatico, ajo Me encanta Yo lo veo como un reto Y como una obligación que asumo De servidor público En este caso como ministro de educación superior Ciencia y tecnología Y segundo Como una obligación de servir A los ciudadanos Al país Y firme los propósitos siempre Hay que estar siempre decidido A lograr los propósitos Música Este es nuestro invitado en esta tarde El señor director Jairo Félix Es director de S4 Del Ministerio de Educación Superior Por eso estuvimos viendo ahí Al ministro de educación superior Al principio Franklin García Fermín Jairo Félix Es abogado Como ya dije Director de S4 Del Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología Fue dirigente estudiantil universitario En la Universidad Autónoma de Santo Domingo Presidente en esa ocasión De la Asociación de Estudiantes Universitarios de Santo Domingo Norte Presidente del Movimiento Político por la Transparencia Social Bienvenido Jairo Félix Buenos días Muchas gracias Aider Moro Por la invitación De nuevo a su programa Que mantiene a la población dominicana Artamente informado De todos los aconteceres Que suceden Hasta en el más pequeño De los lugares de nuestro país Muchas gracias Por la invitación Ustedes ahí vimos A su jefe El jefe suyo A Flávio Correcto Que pusimos ese video Para ambientar De que se trata Esta entrevista Como usted es director de S4 Del Ministerio de Educación Superior La vez anterior Hablamos De lo que son sus funciones Como director de S4 ¿Cómo se está manejando Esa actividad? Bueno En el sentido Hemos cogido el carril del cambio Y ese es el mandato De nuestro señor presidente Conjuntamente con nuestro doctor Franklin García Fermín Nuestro ministro En ese sentido Nosotros estamos Haciendo procesos De innovación Como anteriormente Lo hubiésemos dicho Procesos de mejoría Hemos estado Estableciendo acuerdos Con las diferentes instituciones Que son la parte interviniente Dentro de nuestro proceso Y hemos avanzado Realmente Se está cambiando En materia de S4 Y en materia de educación superior Yo envié Señor director Hay varias imágenes Del ministro Franklin García Fermín A propósito A propósito De hacer acuerdos Con distintas universidades E instituciones Para ampliar Es la cualidad La función Del ministerio De educación superior Relativo A el regente De las universidades Del país Distinguido Correcto En ese sentido Hemos podido ver Las inversiones Que está haciendo El señor presidente De la república En diferentes lugares Vamos a decir El arremozamiento En San Cristóbal En Barahona En diferentes lugares Una inversión Mayor En lo que es La educación superior Porque nuestro presidente Luis Abinader Cree En lo que es La educación superior Y por eso Obviamente Tiene la persona Adecuada En el ministerio De educación Él es rector De la universidad Autónoma De Santo Domingo Más No hay palabras Como describir La mejora En los procesos De mejora Que está viviendo El ministerio El ministro Encontró Un ministerio Totalmente Vamos a decir Desordenado Vamos a decir Hasta cierto punto Como chivo sin ley Y ahora Se le está devolviendo La dignidad La dignidad Al ministerio De educación superior Y la categoría Que realmente Debe de representar Un ministerio Tan importante Del país El ministro Franklin García Fermín Lo está elevando A su mayor A su mayor nivel En ese sentido Aquí vemos Que El presidente Luis Sobrino Hizo anuncios De decenas De obras Entre ellas La construcción Del campus De la UAS Baní En la provincia Peravia Y otra provincia Que se están Haciendo también Nuevas Universidades Nuevas extensiones De la UAS Distinguido Correcto Así es Como ya le habíamos Mencionado El señor presidente Está muy enfocado En lo que es La preparación Del país Y en la educación Superior No tan solo En universidades También En institutos De educación Superior Se ha venido Desarrollando Un plan Muy estratégico Para buscar A esos jóvenes Que inmediatamente Salen de los bachilleratos Ingresen A la preparación Académica Superior En el grado Universitario En el grado Técnico Superior En ese sentido Hay un enfoque Del gobierno Respecto a la preparación De la juventud Y de todos Ciudadanos Dominicanos Instituto De educación Superior ¿De qué se trata? Correcto Vamos a poner Como ejemplo El ITLA El ITLA Es un instituto De educación Superior Que prepara A los jóvenes En la parte Técnica Que tiene que ver Con la informática Que tiene que ver Con el desarrollo De aplicaciones Con multimedia Etcétera En ese sentido Este Recientemente El país Está saliendo De lo que fue La virtualidad En las clases Que se realizaban Tanto en el sistema Escolar Preprimario Como en las universidades Ahora Que Hay una apertura Se retiró El toque de queda Aunque Hay una Alta incidencia De nuevos Infectados Que esto Lo vamos a hablar En enero Cuando Pasen estas Fiestas navideñas Que el país El presidente Retiró El toque de queda Para que la gente Pueda Circular Libremente Y los comercios Y se pueda reactivar Un poco la economía Todo dependiendo De que la gente Acuda a vacunarse Lo que está sucediendo Es una alta incidencia En el número De casos De personas Infectadas Que están Renuentes A vacunarse Como Si podemos Saber El resultado De este pasado año De virtualidad En las universidades Principalmente La universidad Autónoma De Santo Domingo Donde el ministro De educación superior Fue rector Que fue mi rector Correcto Bueno en ese sentido Desde que inició La pandemia Y se declaró Como tal Al asumir El gobierno A través del presidente El ministro Franklin García Fermín Tomó la medida Necesaria Para la deserción Que se dio En ese momento Implementar A través De las diferentes Universidades Lo que era La virtualidad En el caso De la UAS Que anteriormente Trabajaba Alrededor de un 15% De la educación Virtual Se llevó Al 100% De la educación Virtual Por eso La universidad Autónoma De Santo Domingo Pudo terminar Su semestre Y el semestre De verano De manera Virtual Totalmente En este sentido El resultado Que la baja De la pandemia Y que ahora Está surgiendo Un rebote Que se está Tratando de controlar En ese sentido Porque ya la población Ha tomado Mucha educación Respecto Al cuidado Que debemos de tener Por eso Somos uno de los países Que tenemos Uno de los más Bajos índices De mortalidad Y también De contagio A nivel global Entonces En lo que tiene Que ver Con las universidades Ahora mismo Se adoptó Luego de que El estado De cesión Que había Y la pandemia Se adoptó El modo Intermitente Una parte Estarán Integrando De manera Gradual A lo que es La clase presencial Y otra parte De manera virtual Entonces Viéndose el desarrollo De que la pandemia Sigue Sigue la situación Sigue la situación En el ministerio De educación superior Que ya pusieron El arbolito De navidad Esa es Parte de De las decoraciones Navideñas De nuestro ministerio Para recibir A la población Del modo Vamos a decir Cultural navideño Todas las instituciones Ponen su arbolito Correcto Básicamente Usted trabaja Con los graduandos Con los graduandos El ritmo De graduandos Y de personas Solicitando Ese cuatro Se vio afectado Por la pandemia Correctamente Se vio afectado Al principio De la pandemia Inmediatamente Entró el gobierno Tomó el control Del estado En ese sentido Inmediatamente Comenzamos Con el plan De nuestro ministro Franklin García Fermín De un rescate De todos Esos atrasos Que había Esos atrasos Gracias a Dios Nosotros los pudimos Llevar ya a la par Con un debido proceso Actualmente En ese momento Encontramos Una situación De que había Una paralización Hasta de uno Y dos años Por cierto Proceso burocrático Que había en ese momento Y hubo una orden Del ministro De que eso se resolviera Y al día de hoy Podemos decir Que muchos De los S4 Para el ejercicio Del profesional Están saliendo Hasta en un mes Hasta en un mes Un proceso Que los gobiernos Anteriores Duraba uno Dos Y hasta tres años Ahora en el gobierno Del cambio Se está durando Solamente un mes Pero eso ha sido Un plan estratégico De nuestro ministro Franklin García Fermín Un hombre Que conoce La educación Superior Desde abajo Hasta arriba Y eso era un retraso Porque una persona Que se hubiera graduado De la universidad Necesitaba De la S4 Para poder operar Para poder insertarse Al área laboral Y duraba dos y tres años Solicitándolo Espérate Ven en junio Del año que viene Eso es una cosa Que daba pene Hasta ganas de llorar En su caso ¿Verdad? Porque tenemos Vamos a decir A los profesionales Del área de la medicina Que duraban Según sus universidades De seis a ocho años Y entonces encontrarse Con un proceso De burocracia Para poder ejercer La medicina Que tenían que durar De uno hasta tres años Eso Para esperar Para esperar Ya eso Ya gracias a Dios Ese proceso burocrático Lo hemos eliminado Y vamos a seguir En pie de lucha En ese sentido Para lograr De que El máximo tiempo De la entrega Del S4 Sea en quince O en una semana ¿Y a qué se debía Eso en los pasados Gobiernos del PLD Y que usted llegara A la dirección De S4 Y a la Negligencia Incapacidad ¿Qué pasó ahí? Donde hay burocracia Hay situaciones Que se crean Que no quisiera mencionar En el programa ¿Verdad? Para ser un poquito Táctico en ese sentido Donde se crea La burocracia Se crean Las corrupciones Se crean Los entramados Se crean La línea De personas Que hay que Ir a hablar Con ellos Y hacer ese tipo De cosas La población Que termina Una carrera universitaria Ya sabe Que su proceso No tienen que ir A hablar con nadie No tienen que buscar Un intermediario Un padrino No tienen que buscar Un padrino El gobierno El gobierno del cambio Es un gobierno Para todos En el sentido No hay que llamar Al ministro Para eso El ministro Le abrió la puerta Para que la persona Un derecho Que le corresponda Le sea entregado Como tal En el tiempo Más prudente posible En ese sentido Eso estaba pasando También En aduanas A propósito Del ministro Director Eduardo Sando Batón Que también Está haciendo Un proceso De modernización Para que El despacho De la mercancía Porque todo era En los gobiernos Pasados Una burocracia Y un papel Grandísimo Que duraba la gente Un tiempo Grandísimo Para poder sacar Eso mismo Traspolando De manera intencional Porque eso se hace Con unas Intenciones De yo Ponérsela difícil Ponérsela difícil Para que usted Luego toque A mi departamento Y hable conmigo No sé de qué forma Entonces El gobierno del cambio No tiene Ese punto de vista Es muy diferente Y es poner el gobierno Que es del pueblo En la mano del pueblo En ese sentido